Todas las ferias de empleo, el poder, ahora esto que está de moda, los food trucks y todas las distintas actividades que atienden los mayores de los intereses. Nuestro eslogan es como proyecto, es un buen norte, eso no solo definiéndonos a la condición geográfica, que es el estandarte que es Tibás, refiriéndonos al norte de la ciudad, sino creemos que este proyecto es una buena dirección para todas las personas que desean invertir en este, que posiblemente puedan llamar a su hogar.